Bueno chicos, llegamos a un partido nuevo Con muchas ganas de seguir esta racha ganadora Sabéis que no me gusta poner excusas Ayer hice un carrerón de mountain bike 62 kilómetros, 1600 de desnivel Estoy frito, no, lo siguiente, tengo las piernas trituradas Pero el tío aquí está dando la cara No hay excusas Así que vamos chavales, vamos a por la victoria Tenemos que alcanzar a Fran Hoy no será posible alcanzarlo si ganamos Pero bueno, nos vamos acercando poquito a poco, lentamente Chavales, que está el más fuerte ahí, vamos ¡Alguien jugada, alouz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un despeje-pase Que hace más pase que despeje Y dos toques, gol ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! 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 Se cierra los puntos. Se cierra. Segundo. Por ahí dicen que ha hecho penalti No lo sé El árbitro ha visto el baile Ha dicho que no Así que victoria chicos Nos acercamos a Fran Nos estamos posicionando de lujo Para el siguiente super guerrero Vamos